Con música, glamour y sobre todo talento en el diseño de prendas de vestir, zapatos y accesorios hechos por manos salvadoreñas, se vivió Moda al Aire, la cual fue organizada por Radar Show en beneficio de personas adultas mayores de Fucades. Así lo expresó Gabriel Juárez, productor de Radar Show. Pues nos sentimos muy orgullosos y digo nos sentimos porque tras Gabo hay un equipo, un equipo que trabaja para poder ayudar a las personas más vulnerables de nuestro país. Esta es la segunda edición que realizamos Radar Show aquí en San Salvador y me llena de mucho orgullo decir que somos un emprendimiento completamente santaneco. Esta es la octava edición y pues todos nuestros eventos son con propósito. Nos encanta ayudar y dejar una huella en esas personas que más lo necesitan. Este evento contó con el apoyo de marcas salvadoreñas comprometidas con el bienestar de las personas más desprotegidas. Fucades, quienes recibirán este donativo, afirman sentirse impresionados por todo el talento y apoyo que han tenido, además de contarnos brevemente sobre el trabajo que realizan. Increíblemente impresionada en realidad porque nosotros habíamos estado por varios tiempos esperando una oportunidad de esta naturaleza y el haber obtenido esta noche la respuesta de todas las personas, de los patrocinadores, ¿verdad? Y de todas las personas que vinieron a este evento nos sentimos con mucho deseo de seguir ayudando. Fucades es una ONG que está desde sus inicios que ha dedicado a colaborar mucho con las poblaciones vulnerables de este país. Estas poblaciones vulnerables son personas de la tercera edad y además niños en condiciones vulnerables, ¿verdad? También hemos trabajado mucho capacitando en las comunidades a las mujeres líderes. Una de las personas asistentes a esta pasarela de muda al aire dijo sentirse feliz por poder aportar a esta noble causa. Este evento me encantó. Yo tenía altas expectativas, pero eso lo ha superado. Ha sido un evento lleno de colorido, lleno de música y lleno sobre todo de talento salvadoreño. Bueno, yo sé que el objetivo principal del Radar Show es la parte benéfica. O sea, yo no sé si los asistentes saben, pero se está beneficiando muchas personas y una causa social gracias a este show. Sin embargo, creo que ha sido una oportunidad maravillosa para dar a conocer la industria del modelaje y del talento en El Salvador. El Salvador es una industria que está creciendo a pasos exponenciales y que necesita más conocimiento y sobre todo apoyo. Este evento volverá en una segunda edición, afirmó Gabriel Juárez, con muchísimas sorpresas. La invitación es a seguirlos en redes sociales como Radar Show. Y es de esta manera como Radar Show se irá trabajando por beneficiar a personas desprotegidas. E invítale a ciudadanía salvadoreña a que pueda sumarse en próximos espacios. Con imágenes de Brian Ramírez para Punto Noticias de Wow TV, informó Eduardo Cabrera.